Ahora que nos vamos a consultar con el mamá biológico de Cojo, está en ningún sitio. Mi nombre es Santurza y Luis Cruz, por lo que nos vamos a considerar el mamá biológico de Cojo, como que era cuando estamos en el país de Holanda, de acuerdo con Holanda, y prácticamente construir un sistema que nos va a entregar a la autonomía del país a Aruba. Nos vamos a ver en varias ocasiones, después que la ciudad de Holanda, que la firma diferente, acuerdo con Holanda, para no solamente venir con Cojo para Aruba, pero para venir con Nepal y otras Islas también, que viene a Aruba, y con más orgullo, que acaba con la raza contra el interés del país a Aruba. En varias ocasiones, el Parlamento ha distanciado el mes de lo que está tomando el lugar, y nos avisa el tiempo que está imposible para poder entregar la autonomía del país a Aruba sin consultar con el Parlamento, y principalmente sin consultar con el pueblo. Y Luis Cruz no da tu mandato para entregar el manejo del país aquí en Holanda. Nos avisa el tiempo ahí, con lo que hagan tres amtanas, que no es político, que no tiene cargo de responsabilidad, no es miembro del Parlamento, no es ministro, tres amtanas. En la tarde, lo puedo dirigir, enter el país aquí, y junto con los países, y otros países también, que estábamos a forzar el trabajo de arreglo de Erexvet Coho. Vamos a constatar, en el momento aquí, que Erexvet Coho queda, según la Antabisa, temporalmente, poner un banda, de afuart, de según mí, otro concesión, en el país, en el país, principalmente, en el país, que tiene el Erexvet financiero, tú, y nos mira, que el fin de la cruz, después, el cuarto mes, por la tierra, bastante largo, se acuerda con nosotros, con el régimen de Erexvet financiero, y, si, lo voy a tomar ofre, una parte grande, de poder, con el Erexvet Coho. Lo quiero hacer, es bueno para nosotros, con lo que no solamente, Erexveto Cruz, sino que, lo sé, su amtana, en la sala, y 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 la sala, mira en el último tiempo en el desarrollo. Pero si acaba, comienza a implementar algunas cosas con la palabra de cojo. Por ejemplo, nos vemos en diferentes cambios de los trenes de belastro, por fin de año, por fin de año, por fin de año, por fin de año, brujamiento en el país aquí, y que lo va a tener consecuencias en día y semana. Nuestra bebé está analizando todas las consecuencias, y nosotros venimos que está aquí cerca del pueblo también. Lo que es tan importante para nuestro pueblo realizado, es que el único partido que para consistente y vista, que tiene un país que tiene una democracia, y la democracia me está a respetar, pero la democracia de un país no está a respetar, es político, y también es político, y también es ser humano que vive en el país, también es dignidad de ser humano que vive en el país ahí, y eso me está a respetar. Ningún político por ti tiene libertad para simplemente entregar la autonomía y la libertad de su género en paz y excurrencia en las tres antenas de Danach, sobre la placa que era gastada en la forma bruta. Nosotros estamos contentos con lo que nos va a parar por el tiempo ahora que nos va a confirmar, las antenas de Aruba sino antes también con la cana junto con Evelin, y a tocar, según la playa, según el Evelin toca, a una vez se sale y me supone que no hay trabajo suyo, y no hay que salir de la papilla, mientras que no se queda quieto, y no puede ver el pueblo que tiene lo que me quiere pasar, esta porquería. Ahora que el Partido de la AFP va a ser Martín, ya acaba, el tiempo es para planear, para que no va a pasar. Entonces, en San Martín, el Partido de la AFP sale y se atiende, es cosa que no puede, para que empuja ese derecho fundamental del proceso democrático de nuestra nación. Entonces, ahora es, no hay que hablar de algún otro país, y ahora que vos lo miras, que gracias a este partido caparra para la autonomía y para la libertad y dignidad de nuestro país, que nos nota un buen dominio de tres antenas de Aruba.